Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este jueves 16 de mayo de 2024, donde ya le tenemos preparada una vez más todas las noticias más destacadas del día de hoy en nuestro municipio. Se la contamos a continuación. Comenzamos. 18 centros ocupacionales de toda la isla se han dado cita esta mañana en la playa de Puerto Rico para disfrutar de todo un día repleto de actividades y celebrar así el 18º encuentro de actividades acuáticas de estos centros ocupacionales. Cerca de 600 personas de 18 centros ocupacionales y asociaciones de Gran Canaria se han dado cita este jueves en la playa de Puerto Rico para participar en la que es la 18ª edición del encuentro de actividades acuáticas, una jornada de convivencia que promueve la actividad físico-deportiva de personas con todo tipo de discapacidad bajo la organización del Ayuntamiento de Mogán y la Asociación Coordinadora de Centros Ocupacionales de la provincia de Las Palmas, COMPSI. La mañana comenzó con un desayuno y la entrega de placas a los centros y asociaciones participantes por parte de la Teniente de Alcalde y Concejala de Presidencia, Tania Alonso, la Concejala de Discapacidad, Yaisa Llobel, la Consejera de Política Social del Cabildo, Isabel Mena, el Gerente de COMPSI, Germán Serpa, así como concejales tanto de Mogán como de otros municipios y representantes de entidades colaboradoras. Los participantes han podido disfrutar de varios circuitos, siendo uno de estos en arena con actividades como la de vestir al turista, zumba, voleibol, la papa caliente, la gota que llenó el cubo y fútbol playa. El otro se desarrolló en el agua, concretamente con motos de agua, Crazy Shark, la banana, canoas y vela. También las personas en silla de ruedas han disfrutado de este encuentro con un circuito adaptado de actividades en arena y en el mar, a las que accedieron con sillas anfibio. El colofón fue una gran fiesta de la espuma que se extendió hasta el final del evento y que contó asimismo con zonas de sombra y habituallamiento. Estamos hablando que hay participación de 18 centros, centros ocupacionales y asociaciones que trabajan con personas con discapacidad. Para poder celebrar este evento agradecemos la colaboración de todos los voluntarios que vienen de diferentes partes de la isla y los propios profesionales de los centros que sin ellos esto no sería posible. Hacer mención especial al grupo de TSEA de aquí del IETER-Guineguín y además el PFAE Playa Segura y el PFAE Mogantecuida que son PFAE de aquí del municipio de Mogán. Además también agradecer la colaboración de todas las concejalías que intervienen en un proyecto de estas características, estamos hablando que hay aquí a unadas más de 600 personas y por supuesto también a todo el equipo de playa. Agradecerles a todos los voluntarios, a todos los que han hecho que esta actividad sea posible, pues los chicos podrán disfrutar de actividades tanto en el agua como en la arena, dependiendo de las condiciones de cada uno, está todo súper bien adaptado. Hay motos de agua, canoas, botitos de vela y diferentes actividades aquí en la arena. Y nada, esperemos que lo pasen bien y a disfrutar del día. Bueno, pues con muchísima alegría, como siempre que se producen estos encuentros insulares de todos los centros ocupacionales, porque cada uno de ellos, y este más, que son actividades acuáticas, que es contacto directo con la naturaleza, con la playa, pues supone un espacio de ocio para los chicos y chicas de los centros ocupacionales, pero también un espacio donde intercambian experiencias, donde se conocen unos a otros y donde los propios centros ocupacionales, los profesionales, también intercambian conocimientos y eso nos ayuda siempre a mejorar la atención que prestamos a las personas con discapacidad en Gran Canaria. Una jornada festiva, el Ayuntamiento de Mogán, como siempre, al igual que la CONCI, se han volcado en garantizar que hoy, a lo largo de toda la mañana, haya distintas actividades y que, por tanto, los chicos no tengan un día de playa habitual, como lo tienen dentro de sus centros ocupacionales, sino que sea un día, que sea festivo especial. Cámara, claqueta y acción. Así se llama este proyecto educativo contra el bullying que el Ayuntamiento de Mogán ha llevado a casi todos los centros del municipio para concienciar a los jóvenes sobre este fenómeno. La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Mogán ha llevado a los centros escolares del municipio este proyecto llamado Cámara, claqueta y acción, cuya finalidad es utilizar el cine como soporte de difusión para prevenir el acoso escolar, trabajar la diversidad y la inclusión social. Así, el alumnado de sexto de primaria ha participado durante el presente curso de la mano de la trabajadora social Elena Fernández y la entidad especializada en audiovisuales, MaspaFoto, en la creación de cuatro cortos que presentarán en una gala para los menores y su familia el próximo 4 de junio. El consistorio puso a disposición el proyecto a todos los centros educativos del municipio con el alumnado de sexto de primaria, sumándose finalmente el C.O. Mogán, C.O. Motor Grande y el C.I.P. Artemis Semidam. Cada curso participante ha contado con cuatro sesiones de hora y media dirigidas por la trabajadora social en las que se han acercado el concepto del bullying a los menores, así como sus causas, consecuencias, etapas y herramientas para prevenirlo. Pero además se han celebrado dinámicas de grupo para poner en práctica lo aprendido y elaborado los guiones de los correspondientes cortos. A estas sesiones se han sumado otra. Con el equipo profesional de MaspaFoto se entrará en el rodaje de las escenas de los cortometrajes en las que también los menores han sido actores y actrices. El resultado de claqueta, cámara y acción son cuatro cortos de unos cinco minutos de duración que podrán disfrutar los cerca de 80 menores participantes y sus familiares el próximo 4 de junio. Posteriormente a este evento, los cortos se publicarán en los perfiles oficiales de las redes sociales del Ayuntamiento de Mogán. La iniciativa Cámara, claqueta y acción nace a través de la Consejería de Educación y lo que pretendemos a través del cine es trabajar y que los niños sepan darse cuenta de las situaciones de acoso escolar que pueden estar viviendo tanto en primera persona como su entorno. Hemos decidido elegir esta manera de trabajar el acoso escolar porque creemos que es algo bastante dinámico. Para ello hemos contado con la empresa MaspaFoto, a su vez trabajando con una trabajadora social que ha sido la que ha impartido la parte teórica de este proyecto y como fin del proyecto, como cierre, pues tendremos una gala cerrada para estos niños y niñas junto a sus familiares el 4 de junio en la Plaza Pérez Caldós en la que será una especie de festival de cine en la que se reproducirán todos los cortos. Los diferentes centros podrán ver los cortos que han hecho los demás compañeros y ya posteriormente a través de las redes sociales municipales podrán verse estos cortos para todos los públicos. Cuando a todos los chicos y chicas les dicen que vas a grabar un corto, que ellos son subguionistas y empezamos a hablar de cine y empiezas a hablar de grandes películas que se hacen en la isla, pues ya automáticamente entramos en nuestro juego de llevarlos a través del cine a trabajar el acoso escolar y a que no existan los espectadores silenciosos, que es el verdadero peligro muchas veces del bullying. Durante cuatro sesiones de hora y media hemos trabajado esa parte teórica, hacer guiones, con una trabajadora social, con Elena, que es el alma fundamental de parte del proyecto. Y el día de la grabación viene todo el equipo nuestro, vienen las cámaras, vienen los sonidistas para estar con ellos. Y es un día muy diferente a que estamos todo un día de clases completo por todo el centro grabando el corto, cómo logramos las diferentes escenas y ahí es muy divertido para ellos. Y el resultado de este proyecto es que a la larga podamos trabajar tanto con niños como con padres. Los niños han hecho los cortos y ahora hablaremos con los padres a ver qué les parecen esos cortos, qué ven ellos del acoso escolar, cómo lo ven ellos y así llegamos a todo el mundo que es lo que nos interesa. Pues ya saben, estaremos muy atentos a la publicación de esos cortos en las redes sociales del ayuntamiento. Y ahora ya les vamos a dar la noticia de que las fiestas de San Antonio el Chico tienen pregonera. Es Adi y es una persona muy conocida por su profesión en más de 25 años en nuestro municipio. Comenzó a trabajar como enfermera en nuestro municipio alrededor del año 1992. Este año Adi, como se le conoce por todos, ha aceptado orgullosa la propuesta del consistorio a ejercer de pregonera en las próximas fiestas patronales de San Antonio el Chico. Hemos tenido la oportunidad de compartir con ella unos momentos y esto es lo que nos contaba. Muy sorprendida y muy alargada, por supuesto, y es un honor de estar en el pregón, por supuesto, después de casi 27 años trabajando en Mogán. Cuando abrió aquí el centro de salud, unos meses más tarde empecé yo. No solamente en Mogán o Arguineguín, sino empecé con un médico arriba visitando Cercado Espino, Barranquillo Andrés, Soria y Veneguera. Y trabajando aquí en Playa Mogán y también en Arguineguín, en todos los sitios. Ya tengo algo escrito, algunas anécdotas y bien, yo creo que bien. Por supuesto, todos están bien invitados. Me gustaría que me acompañen todos. Y en cuanto a la previsión del tiempo para mañana viernes, pues algo de novedades en cuanto a nuestro municipio de Mogán porque parece ser que puede llover, eso sí, muy poco y de manera puntual, pero no perdemos la esperanza. En el resto de islas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife tendrán la inmensa suerte de que la jornada de mañana y la primera del sábado van a contar con bastante nubosidad y eso sí, alguna que otra más probabilidad de lluvia, sobre todo en la isla de La Palma, La Gomera y El Hierro y el norte de Tenerife. En el noroeste de Tenerife, nubes y claros, esa probabilidad es bastante baja. Sí es cierto que aquí tendrán algún que otro problema con el viento y la sensación de frío aumentará. En el sur de la isla de Tenerife, manto de nubes, pero tampoco contarán con mucha presencia de lluvia. También recordar que en estas islas las temperaturas van a bajar considerablemente y sobre todo en las vertientes sur y en la última jornada de mañana, el viento puede acentuarse. En la provincia de Las Palmas, pues parece que también se repite la misma tónica, pero lo cierto es que vamos a contar con manto de nubes durante la primera jornada y aunque aquí no figure, los nubes y claros estarán reinando durante la segunda jornada de todo el día de mañana. El tiempo se presenta algo inestable, las temperaturas también bajarán en cuanto a las mínimas, subirán un poquito en cuanto a las máximas, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura y esa agua de la que antes les hablaba, pues se concentrará en la isla de Gran Canaria, que será la única que podrá contar con esos chubascos débiles, aislados y puntuales en alguna que otra zona de la isla. Y aquí lo ven, es sobre todo, como siempre, la parte central y norte la que contará con toda esa probabilidad de lluvia muy escasa, de manera aislada, sobre todo en la zona centro. También es verdad que el viento puede hacer especial incidencia a partir de la última tarde de hoy, pero nada importante, solo alguna que otra racha. En el resto de la isla, en cuanto al sureste, probabilidades de lluvias también, eso sí, más focalizadas a última hora del día de mañana y en el resto nubes y claros con chubascos aislados, temperaturas se mantendrán y, si acaso, podrá haber alguna que otra cota de frío, un poquito más inusual, en la parte suroeste de la isla. Y en cuanto al municipio de Mugán, pues lo que han escuchado, sí, tenemos bastante probabilidad de lluvia ocasional y aislada en algunos puntos del municipio para mañana y pasado mañana. Las temperaturas estarán entre los 24 grados de máxima y 16 de mínima, continúa el fresquito, no subirán demasiado a lo largo del día. De resto, habrá nubes y claros, pero predominará el sol en costa y las nubes en medianía. No hay muchas novedades y solo cabe esperar a que nos dé tiempo de sacar el paraguas, al menos. Y con esta actualidad despedimos ya este jueves y damos paso al último día de la semana laboral para algunos. Les esperamos mañana viernes a la misma hora con más actualidad en nuestro municipio. Sean muy felices. Hasta pronto. Gracias. Gracias.